que hola mi gente espero que todos estén muy bien bienvenido una vez más a estudio taller mi gente hace unos días les subí por instagram un trabajo que hice para el reto 365 dibujos si no me sigues en instagram desde ahora te digo que pases por ahí porque es donde estoy subiendo todos los dibujos de este reto así que en la descripción de este vídeo te voy a dejar el instagram para que pases y cheque los trabajos como le iba contando hace unos días subí este dibujo al canal y les pregunté por instagram si querían el proceso del dibujo aquí en estudio taller acá en youtube y muchísimos me dijeron que sí por esa razón hoy les traigo el proceso completo de este trabajo trataré de explicarle ahora rápido de qué va este dibujo pero este mismo proceso lo estaremos haciendo próximamente en un directo siempre y cuando el vídeo de hoy tenga muchísimo apoyo así que deja tu like por ahí para así seguir haciendo vídeos para así explicarle entonces este proceso en los próximos directos estaremos haciendo directos muy pronto puede ser esta noche puede ser mañana no sé casi todos los días estamos subiendo vídeos acá en el canal así que no te preocupes que pronto pronto estaremos en directo ok ahora sí mi gente sin más nada que hablar nos vamos con el dibujo aquí comenzamos ya con el dibujo mi gente como ustedes ven aquí lo que estoy haciendo ahora mismo es una estructura bastante sencilla una estructura básica si no sabes hacer estructura todavía este retrato va a ser un poco más difícil para ti por esa razón te invito a pasar por este vídeo que está saliendo ahora aquí en la etiqueta para que aprendas primeramente a hacer estructura después regresa a este vídeo para que aprendas ya a hacer claro oscuro este método de claro oscuro es bastante sencillo realmente no no hay mucha complicación aquí a la hora de dar un claro oscuro así yo digo claro oscuro no sé como tú le digas si le dices sombreado o no sé yo le digo siempre claro oscuro este método de hoy es un método como les dije ya bastante sencillo van a ver ahora aquí más adelante cómo es que funciona primeramente tenemos que tener una buena estructura tenemos que tener ya el dibujo realizado como va que no tenga nada desproporcionado que nos guste a nosotros cómo va quedando una vez ya está todo bien estructurado pasamos a la segunda etapa que sería dar claro oscuro es el sentido realmente de este vídeo de hoy cómo hacer claro oscuro lo primero que yo hago es con el carboncillo vamos a darle los tonos más oscuros del retrato buscando así un retrato bidimensional todavía en esta parte no vamos a ir a la tridimensionalidad así que oigan bien que esto es importante vamos a buscar un retrato bidimensional es decir que todo el tono tiene que ser parejo nos vamos a ayudar de la goma por supuesto para ir buscando un volumen dentro de los bidimensional una vez ya tenemos el retrato ya como queremos estamos convencidos de que así va a quedar bien tiene que verse el volumen a pesar de que estamos trabajando solamente con plano en esta etapa una vez ya estamos convencidos de que así va a quedar bien este retrato así pasamos a la tercera etapa que sería ya con el lápiz empezar a buscar los tonos más oscuros y empezar a dar sombra aquí ya depende del gusto de nosotros yo personalmente utilizo casi siempre claro oscuro a base de línea este claro oscuro a base de línea es bastante sencillo solamente tenemos que ir entre cruzando líneas a favor de volumen pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran lo importante aquí es llevar estas tres etapas que les dije en la primera etapa de hacer una buena estructura la la segunda sería ya con el carboncillo hacer el dibujo bidimensional y luego pasamos a dar tridimensión ya con el lápiz esto al principio puede parecer un poco pesado puede parecer un poco difícil pero poco a poco con el tiempo cuando ya nos vamos acostumbrando van hirviendo que va a saliendo mucho mejor esto sí como todos necesitan muchísimo ejercicio necesitamos entrenar bastante la mano para poder llegar a un resultado adecuado para que nos guste el dibujo por eso yo le diría que tienen que tener muchísima paciencia esto se trata de entrenar y entrenar no podemos salir a correr no podemos querer que ya nuestro dibujo de golpe nos quede perfecto como ven gente después de estas tres etapas va saliendo todo poco a poco aquí ya finalmente lo que estoy haciendo son detalles empezar a dar más parecido de retrato empezar a hacer las pestañas cosas bastante pequeñas y siempre por supuesto ir cuidando las luces y sombras que es muy importante. Algo que también hay que tener pendiente acá en este tipo de trabajo gente, es de donde viene la luz también algo importante es la fotografía que estemos trabajando, tienen que tratar de tener una fotografía que tenga buena sombra, buena iluminación para poder hacer así un buen dibujo Si has llegado hasta esta parte del video te pido con mucho respeto que te suscribas al canal para que no te pierdas nada nada lo que subimos acá en el estudio de ayer así podrás ver los próximos videos los próximos tutoriales que estamos subiendo aquí en el canal, ok? Así que dale al botoncito ese rojo que es totalmente gratis Ahora si seguimos con el video Para hacer este trabajo también podemos ayudarnos mucho de un espejo, pero estos son detalles que vamos a ir viendo poco a poco más adelante cuáles son las cosas que yo utilizo extra que también ayudan un poquito al dibujo Espero que te haya gustado el trabajo y por supuesto que te haya ayudado en algo si es así, compártelo con tus amistades puede ser que estás ayudando a alguna persona a mejorar en su dibujo solamente compartiendo este video yo sé mi gente que por mucho que yo hable aquí por mucho que trata de explicarle lo más importante en esto es trabajar y trabajar practicar, ver el video otra vez mirarlo más detalladamente esto se trata solamente de práctica y práctica, ok? mi gente quisiera que me dejaran ahí unos comentarios que les gustaría a ustedes ver en los próximos videos que les gustaría ver ustedes en los videos que estamos haciendo en directo que les parece este tipo de tutorial déjenme por ahí su comentario que siempre trato de leerlos todos, todos porque me encanta de verdad saber lo que ustedes piensan sobre el canal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Y así quedó el dibujo mi gente como ustedes vieron fue un trabajo bastante sencillo de hacer pero realmente queda bastante lindo creo que es un buen ejercicio para hacer en casa yo les voy a poner por aquí la imagen digital para que si ustedes vean la imagen con mejor calidad les recuerdo otra vez que puedes pasar por el Instagram así ver todos los trabajos que estamos subiendo diariamente una vez más te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas nada nada de lo que subimos aquí en Estudio Taller estamos subiendo videos prácticamente todos los días así que pincha el botoncito rojo ese para que formes parte de esta familia de dibujantes ahora sí me despido de ustedes les mando un abrazo fuerte fuerte recuerda vive con arte y nos vemos mañana en un próximo video ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!